Carolina, estamos ubicados aquí en el triaje que funciona en el Instituto Nacional de Formación Profesional porque fue anoche en donde personas pues inescrupulosas intentaron pues sustraer los diferentes insumos que se encuentran al interior de este triaje nos está explicando la doctora que el triaje como si no tiene seguridad sino que es el de el INFOC el que obviamente también brinda resguardo fue exactamente aquí verdad doctora ellos lograron abrir este candado fueron los guardias de seguridad que al observar pues que andaban al interior ya merodeando miren lograron ingresar acá para explicarle bien a los televidentes diables como a la televisión digital ellos lograron ingresar, forzaron este candado doctora y llegaron véngase por acá para poder mostrarles, llegaron, ingresaron por todo este sector esta la lograron también forzar, esta ya estaba abierta doctora no lograron entrar, afortunadamente los guardias se dieron cuenta los de INFOC y no lograron ingresar estas personas, hubieron disparos para ahuyentar a esos afortunadamente, no hubieron sucesos que lamentar esto fue lo que escucharon los vecinos en los alrededores y por eso fue que hicieron el reporte que supuestamente había un tiroteo aquí los médicos también me llamaron y me notificaron esta situación fue aproximadamente entre las 10 y 11 de la noche no lograron sustraer absolutamente nada, me menciona usted que aquí donde tienen lo que son los cilindros de oxígeno, que más es lo que hay aquí de valor medicamentos, cilindro de oxígeno, equipo de protección personal y demás insumos con los que se atienden a las personas que asisten al traje por atención médica lamentablemente no es la primera vez que esto ocurre ¿verdad? no, no es la primera vez, ya ha ocurrido en otras ocasiones bien, aquí no hay un perímetro que resguarde todo el sector donde está el triaje doctor el muro se cayó, entonces entra cualquier cantidad de personas que quisieran ingresar está a la parte de la terminal, entonces ese muro está abajo no hay cámaras de seguridad aquí en todo el alrededor no hay cámaras de seguridad y ustedes como psicomotriaje me dicen que no tienen seguridad privada no, es los guardias de Infop los que están al cuidado del traje así es, bueno, su nombre completo doctor Evelyn Bueso la doctora Evelyn Bueso que nos está pues brindando a detalle esta puerta doctora ya, ya, este fue un accidente nos dice entonces fue precisamente en esta primera puerta compañeros en estudio televidentes de HCH donde lograron pues forzar estos delincuentes los guardias se dieron cuenta y comenzaron pues a hacer disparos al aire obviamente aquí en los alrededores también hay varias colonias y fue el reporte que dieron a las autoridades de que estaban escuchando disparos al interior del triaje y esto como lo ha mencionado la doctora ha ocurrido entre eso de las 10 y 11 de la noche algo más que agregar doctora solo pedir respeto a las personas que están tratando de hacer eso somos un lugar donde se atiende y se da respuesta a la población que viene con síntomas por COVID-19 si esto sucede lo que va a suceder es que se van a querer retirar el personal que está en turno C y no va a haber atención a la población entonces que consideren sería lamentable que cosas como esta se dieran bueno, ella lo ha mencionado y lo ha dicho claramente la gente no puede ser tan sinvergüenza, verdad y tratar de ingresar a este tipo de lugares donde lo que se hace es brindarle atención a esas personas que vienen pues con ese tipo de síntomas del COVID-19 esto es lo que ha ocurrido compañeros obviamente en HCH mostrándoles a ustedes exactamente cómo se han dado todos los hechos con las imágenes de mi compañero Eduardo de Toro Menjibar si no hay consulta, vuelvo nuevamente hasta Estudios en HCH.